El Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana lanzó un llamado para que los transportistas se asuman como los empresarios que son y participen en el proyecto de modernización del sector para la ciudad. Humberto Jaramillo Rodríguez, presidente del organismo, lamentó los bloqueos ocurridos en los últimos días por el transporte masivo y dijo que ellos están disponibles para servir de interlocutores con el gobierno siempre y cuando no se mezclen los partidos. Yo lamento que ellos hayan tomado esa determinación de salir a las calles, de bloquear la ciudad y pues les queremos hacer una invitación a todos ellos a que se reúnan para que conozcan los beneficios y se asuman como lo que son empresarios, que vean en este proyecto una oportunidad de negocio también. Por parte del CDT la puerta está abierta para escuchar las inquietudes que pudieran tener los empresarios transportistas, pero pues la mala es que el CDT no atiende a cuestiones políticas partidistas, no sé si me explico, sino sociedad y empresarios. Durante una firma de un convenio de buena voluntad para empujar una visión de zona metropolitana para el 2034, David Navarro Herrera, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Tijuana, dijo que trabajan para que el tema del transporte tenga una respuesta que incluya a Rosarito y Tecate. Debemos de considerarnos ya como una mancha, como una sola mancha urbana independientemente, insisto, sin vulnerar la garantía que tiene cada municipio, pero en temas como transporte, lo que acabamos comentando, basura, lo que es seguridad pública, debemos de verlo ya como un todo. Este es el inicio de eso precisamente y lo único que va a garantizar, y ya están los avances que se están haciendo, y no me voy a dejar mentir este Rosarito, los temas de transporte ya se están entrelazando. Raúl Islas Espinosa, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito, coincidió en que es una realidad la interrelación que existe en materia del transporte entre Tijuana y el quinto municipio, por lo que es necesario tener respuestas conjuntas. La interrelación que existe de gente que vive en Rosarito, trabaja en Tijuana y viceversa, el flujo de ambos lados es muy intenso, se han hecho algunos esfuerzos por incrementar algunas vialidades, está en proceso en que existan otros modos, otras vías de comunicación de buena capacidad para integrarse con Tijuana. La parte del transporte público, bueno, algunas ocasiones ya en lo que son los flujos para los estudiantes. Para Unirradio Informa, reportó Israel Ibarra.